Muy buenas a todos, hoy tengo una receta que no te la puedes perder Pescado al horno, en este caso vamos a hacer lubina Es una receta simple, muy fácil de preparar en casa Con muy pocos ingredientes, sal, limón y una lubina bien fresca Si querés saber como un pescado si está fresco o no, siempre mirale los ojos Lo vamos a hacer al horno bien despacito a unos 150 grados Con un poco de limón y un poco de sal Y también un poco de pimienta No vamos a perder tiempo y empezamos a cocinar Vamos a necesitar una fuente con papel de aluminio Buen aceite de oliva, le vamos a echar un poquito Un poquito, un poquito Vamos por el pescadito, lo abrimos Esta está en la pescadería, le dije, abrimelo para meterlo al horno Entonces me hizo el corte Bueno, lo abrimos en la parte de arriba y ahora vamos con el limón En este caso vamos a usar por la mitad Como es un pescado pequeño, solo para mí Entonces le vamos a poner solo la mitad del limón Si fuera un pescado más grande, entonces sí, usaré el limón entero Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner por encima, que le coja bien el saborcito al limón Esta lubina me encanta, la lubina al horno es lo mejor Lo mejor de lo mejor Aparte es un pescado que sale muy sabroso y lo puedes acompañar con puré o con fideo Con lo que tú quieras Bueno, ahí le eché todo, todo el limoncito Le ponemos la sal Un poquitito nomás, eh Tengo un poco de sabor Le voy a poner pimienta blanca Y ajo y perejil Para que le dé un poco de sabor Vamos Le ponemos un poquito así Mirá, qué colorcito que tiene esto Madre mía Ahora la pimienta Pimienta Pimienta, pimienta Listo Ponemos en marcha el horno Lo voy a poner a 160 grados Y vamos a cocinarlo, yo creo, unos 20 minutos Eso sí, vamos a esperar que se caliente bien el horno Una vez que desaparece esto, meto el pescadito Lo metemos y esperamos 20 minutos Vamos allá Llegó el momento Vamos a ver cómo quedó Guau Qué colorcito Bien doradito Así como a mí me gusta Así está perfecto Así como yo quería Bueno, ahora lo voy a acompañar con un buen arroz Ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes quieran Es una receta bien fácil Y bien rica para preparar en su casa No se olviden de suscribirse al canal Dejar su like Llegamos al final Espero que te guste la receta Dejame ese like Y nos vemos hasta la próxima Chau, 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 chau Chau